En el año 1987, después de hacer el servicio militar, recibí una cantidad de dinero mínima, la cual me dio pie para comprar mi primera guitarra. Esta guitarra es la que tengo acá presente, que la recuperé después de 20 años, porque la tenía un amigo, Alex Vega Benavides. Esta guitarra también pasó con el grupo Guaira, el grupo Valle de Elqui, bueno, hasta que me compré la otra, en la cual salgo tocando. Y hace dos días atrás me devolvió esta guitarra, en realidad yo se la pedí, porque tenía mucha nostalgia, y me la devolvió con mucho gusto. Así que yo les quiero dedicar esta canción, que también él me la pasó cuando él cantaba con su amigo Sergio Lillo, que es el autor y compositor de esta canción, en la cual voy a cantar y se la voy a dedicar a él, a mi amigo Alex Vega Benavides. La guitarra, por cierto, no era este color, él la pintó y la dejó bonita, porque con los años se deteriora, también le puso nombre ahí, le puso todo eso, ¿te dan cuenta? Así que sigue sonando, que es lo importante. Y aquí va esta canción para Alex Vega Benavides. La guitarra, por cierto, no era este color, no era este color, no era este color, no era este color. その Hayır, como es lo tanto, no era este color, no era este color, no era este color, no era este color. En el mundo Bendito Valle de Luz, donde el pastor lleno de ilusión con su amor le cantó. Bendito Valle de Luz, donde el pastor lleno de ilusión con su amor le cantó. Bendito Valle de Luz, donde el pastor lleno de ilusión con su amor le cantó. Bendito Valle de Luz, donde el pastor lleno de ilusión con su amor le cantó. Bendito Valle de Luz, donde el pastor lleno de ilusión con su amor le cantó. Bendito Valle de Luz, donde el pastor lleno de ilusión con su amor le cantó. Bendito Valle de Luz, donde el pastor lleno de ilusión con su amor le cantó.